Buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para conmemorar como un hito importante en la historia de Tenerife, la conmemoración de los 20 años de la inauguración del concierto inaugural del Auditorio de Tenerife Adán Martín. Me acompañan en la mesa el vicepresidente José Carlos Hacha, responsable también de Cultura del Cabildo de Tenerife y el maestro Víctor Pablo Pérez. Con este aniversario queremos conmemorar el hito arquitectónico que fue importantísimo y abrió las puertas para la cultura, las artes y la belleza en la isla de Tenerife. Un hito que se cumple en 20 años y que vino a cambiar la fisionomía de una isla en un momento trascendental en la que la modernidad, la cultura, las artes escénicas querían abrirse al mundo desde la isla de Tenerife. Queremos con este 20 aniversario conmemorar no solamente la apertura de una infraestructura, de una obra arquitectónica que no tiene parangón en esta isla, sino todos esos eventos que durante 20 años se han celebrado y conmemorado en la isla de Tenerife en este espacio de arte. Este 20 aniversario con este concierto damos el inicio a toda una programación especial por la conmemoración de este 20 aniversario que culminará el próximo año, el día 26 de septiembre, con una gran actividad vinculada con el 20 aniversario. Es una apertura de nuevo a la modernidad, una apertura a la internacionalidad. Con este auditorio Tenerife se puso a la vanguardia en las infraestructuras arquitectónicas vinculadas con la cultura, con las artes escénicas y que fue algo muy importante también para algo de los que nos sentimos muy orgullosos y que pretendemos también recuperar durante los próximos cuatro años y que es la dimensión internacional que siempre tuvo nuestra Orquesta Sinfónica de Tenerife. El Auditorio de Tenerife, Adán Martín, es la casa de nuestra Orquesta Sinfónica de Tenerife. Nos sentimos profundamente orgullosos de su dimensión, de todo lo que ha significado para la isla de Tenerife y la apertura del arte, de la cultura, del talento a la ciudadanía y también al ámbito internacional vino de la mano del Auditorio Adán Martín. No podemos imaginar estos últimos 20 años sin esta infraestructura estratégica que ha albergado más de 7.700 actividades y por las que han pasado más de 3 millones de espectadores. Con el inicio de este, con el concierto de esta noche, como digo, damos inicio a una programación especial no solamente de la programación que ya tiene el Auditorio y que va a llevar el sello de este 20 aniversario, sino que adicionalmente tendremos charlas, conferencias y eventos que van a estar vinculados con la conmemoración y resaltar el hecho de la construcción de este auditorio que lleva el nombre de una persona que fue presidente de este cabildo y que fue no solamente una persona que estuvo en la vanguardia y que supo soñar a lo grande para Tenerife y por Tenerife. 20 años más tarde queda su auditorio, el Auditorio Adán Martín, para celebrar en él la vanguardia, la modernidad y el liderazgo de la isla de Tenerife. Tiene la palabra el vicepresidente don José Carlos Hacha. Muchísimas gracias, presidenta. Tiene usted razón. Hace algo más de 20 años una corporación insular, liderada por Aramantín, decidió una serie de acciones estratégicas que han logrado, entre ellas, este enorme, magnífico edificio de Santiago de Calatrava que se ha convertido en icono. Tiene razón al mencionar la importancia de ese evento, la creación del auditorio como centro referente de Santa Cruz, como icono de la ciudad y como centro referente de lo que es la cultura en toda la isla. La cultura que se ha desarrollado dentro del auditorio ha sido la suma de esa decisión junto con todo el trabajo de todos los equipos que han estado colaborando y generando toda la actividad cultural y que pertenecían a la empresa del auditorio, más el talento no solamente de los músicos de la OST que tienen allí su sede, sino de todos los artistas y otras orquestas que han pasado por sus escenarios. Estos dos elementos, sumados con el público constante, el habido de la actividad cultural que se hacía allí dentro, han provocado que el auditorio sea un auténtico centro generador de cultura a nivel local y a nivel internacional. Muchas veces se nos escapa esa dimensión internacional que tiene. Ese público y ese dato que les voy a dar a continuación es espectacular. 3.100.000 personas han pasado por el auditorio en 20 años. El total de funciones que se han contabilizado en estos 20 años han sido de 7.715 funciones. Ha habido promotores públicos, privados que han trabajado dentro del auditorio y la acción del auditorio no se ha quedado solo en el auditorio, sino que durante estos 20 años se ha trasladado a los 31 municipios de Tenerife a través de programas didácticos, a través de escuelas de teatro, de audiciones para colegios. Ha sido una acción continuada que ha ido más allá de las dimensiones del edificio del auditorio. En este momento el auditorio se ha convertido en un productor de óperas y como óperas, en un momento determinado en el que estaban cayendo casi en desuso y solamente eran óperas en las que los artistas cantaban, el auditorio apostó por crear atresos, por crear decorados y volver al espectáculo que eran las óperas. Eso le ha venido a generar 121 producciones o coproducciones de óperas. Coproducciones con otros teatros y otros auditorios de España. El Teatro Real, el Liceo, el Palo de las Artes, la Maestranza, la Ópera de Oviedo, la Ópera de Bilbao, Valladolid, Málaga, Córdoba. En Europa, en Italia, en Alemania, en Suiza, en Francia, en el Reino Unido, en Austria, en Georgia. En América, con el Teatro Colón de Buenos Aires, con el Teatro de la Ópera de Santiago de Chile. Y además, teatros líricos italianos como el Teatro Comunales de Bolonia, el Teatro San Carlos de Nápoles, La Fenice de Venecia, el Teatro Reggio de Parma, el Buceto, la Arena de Boreona, Roma. A nivel internacional, hemos sido un referente en la producción de ópera. También es verdad que somos el mayor centro de producción de Canarias a nivel de danza y de programación y gestión de la danza y del teatro. Por no hablar, por supuesto, de la labor de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Saben ustedes que en el auditorio no solamente se ha desarrollado música clásica, sino también hemos llegado a tener espectáculos como los musicales o también festivales como el de música contemporánea o el de gospel, los premios Cadeal, los premios Kiss FM. Bueno, al final, lo que hemos logrado en el auditorio en estos 20 años y sus equipos es conseguir un centro de exhibición y de creación, tanto local como también internacional. Y al que han venido personalidades increíbles del mundo de las artes, de la música, como puede ser Van Morrison, Dayana Kral, Michelle Camino, Paco de Lucía, José Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Cesaria Álvaro, Caetano Veloso y una infinidad, Chabela Vargas, y una infinidad de artistas de los que hemos podido disfrutar. Gracias a la gestión que se desarrollaba desde el auditorio. Y no tengo mucho más que decir, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Queremos desde la corporación felicitar y agradecer el trabajo que han realizado no solamente aquellos que cuidan, miman y mantienen nuestro auditorio, tanto en sus producciones, como ha indicado el vicepresidente, sino también en el día a día de nuestro auditorio. Probablemente la persona que mejor represente ese mimo, ese cuidado y que estuvo involucrado en la construcción del auditorio, en la parte artística y musical, sin lugar a dudas, es el maestro Víctor Pablo Pérez. Nos acompaña en la mesa y además va a dar cuenta del concierto que vamos a celebrar en el día de hoy, que se va a producir en el día de hoy, en el que nos sentimos, como decía, en Tenerife, muy orgullosos. Muchísimas gracias, maestro. Buenos días, Presidenta, Vicepresidente. Encantado de estar aquí para participar en esta conmemoración. Yo puedo decir que es para la orquesta sinfónica, en la que fui titular tantos años, bueno, pues fue un honor poder tener una persona como Adán Martín, que supo entender que tenía un instrumento realmente referencial en el país, un instrumento que era capaz de representar a esta isla tanto en sus giras internacionales como en todos los festivales españoles y que era en aquel momento el gran instrumento del país, estar considerado posiblemente la mejor orquesta del país en aquellos momentos. Bueno, gracias a esa consideración de Adán Martín, se hizo este auditorio. Las cosas las hacen las personas y Adán fue la persona que se empeñó en tener una casa, una casa importante, una casa de mucho prestigio para su orquesta. Y a partir de ahí iniciar todo lo que ha sido, toda esta cantidad de actos que se han hecho, que ha relatado, habéis relatado ahora mismo, que es realmente impresionante, porque en 20 años se ha conseguido hacer que también el auditorio empiece a ser un referente nacional y muy importante. En concreto, vamos a interpretar hoy, para celebrar este 20 aniversario, vamos a interpretar una obra que es realmente muy popular, que es realmente muy directa, muy visceral y a la vez muy poética. Se trata del Requiem de Verdi, es como una gran ópera hecha casi como si fuese una cantata, una gran cantata, un oratorio. Tenemos dos coros, el coro de aquí de Tenerife, más el coro de la Comunidad de Madrid. Tenemos un reparto vocal realmente espectacular, o sea, tenemos posiblemente, van a poder escuchar a la mejor soprano del mundo en estos momentos, tocan haciendo la parte de este rol de soprano de este Requiem de Verdi. Tenemos a un tenor como es a Irán Hernández. Y el otro día tenemos la suerte en Tenerife de tener nada más y nada menos que tres tenores internacionales, netamente internacionales. Se trata de Celso al Velo, de Jorge de León y de Irán Hernández. Los tres haciendo una carrera espectacular en todo el mundo. De algún modo yo comparaba que hace unos cuantos años Canarias tenía un tenor, que era Alfredo Krauss. Bueno, ahora tenemos tres en esa línea. Y lo puedo comparar con toda franqueza. Son tres carreras de un nivel internacional maravilloso y que de algún modo muestran cómo se ha ido, digamos, avanzando en la enseñanza, cómo se ha ido avanzando en que esta isla en concreto y las Islas Canarias en su conjunto hayan conseguido un nivel espectacular en lo musical. Con esta obra que vamos a hacer de Giuseppe Verdi se da la circunstancia de que este año se cumplen 150 años de su creación. Esta obra fue compuesta por Alexandro Manzoni en honor, en homenaje a Alexandro Manzoni, que era un escritor y un libre pensador italiano al que Verdi adoraba, llegando a decir que en una carta dice bueno, si me lo encontrase por la calle me arrodillaría y le besaría los pies, porque era una persona para él de una enorme importancia, para el que hace este requiem. Este requiem además tiene un antecedente, hubo cinco años antes de este estreno, que se quiso hacer en Italia un homenaje a Rossini y se encargó a diferentes compositores italianos cada una de las partes del requiem. Y a Verdi le tocó hacer el Liber a Me, la pieza final, que luego utiliza para hacer este requiem propio suyo, que tuvo un enorme éxito, que se estrena obviamente en Italia y que después se llega incluso a hacer en el Albert Hall con más de mil cantores, una cosa muy espectacular. Creo que es una obra ideal para demostrar cómo es una orquesta sinfónica, hasta qué punto es sensible a la música, al canto, al acompañamiento. Es una obra que, como decía antes, es muy poética, pero a la vez tiene momentos verdaderamente sorprendentes, como es el Día de la Ira, que es brutal en algún momento, que se va repitiendo a lo largo de toda la obra, y que espero que sea un momento culminante para todos, para celebrar este 20 aniversario. Yo estoy muy feliz de que no solamente hoy esté el Ayuntamiento lleno, sino que mañana también esté absolutamente a rebosar. Y eso es un dato muy prometedor de cara al futuro, y ya no hay entradas, o sea, directamente ya no hay entradas. Espero que sean unos grandes conciertos. Estos van precedidos de una fanfarria. Una fanfarria es una especie de música de como cuatro o cinco minutos, que en su momento fue lo primero que sonó en el Auditorio de Tenerife. Lo primero fue una fanfarria encargada al compositor Krzysztof Pendereski, compositor polaco, que en aquel momento vivía, ahora ya ha fallecido, y es posiblemente uno de los grandes compositores... Gracias. Gracias. Y tiene tanta fuerza o más que la que pueda tener el Teide. Es una imagen ya real, contundente, de lo que se hace en esta isla, y de lo que esta isla es capaz de hacer y de producir. Y puedo decir por último que las óperas que se están programando, al otro día estamos ensayando en estos momentos la primera de las óperas, que se inaugura, que es María Moliner, un personaje realmente muy especial, una ópera preciosa, que más es divertida y a la vez es muy profunda, de una persona que tuvo una vida difícil para poder construir aquel primer diccionario de la lengua que era mucho más prometedor y mucho más completo que el de la RAE en aquel momento. Paco Azorín, que es la persona que está haciendo la escena, el otro día señalaba una cosa muy, muy relevante que quizá no nos hemos dado cuenta aquí. Este auditorio está programando con su temporada de ópera, además de algunos de los grandes títulos, como puedan ser uno o otro, o de Puccini o de Verdi, está programando de un modo muy particular que le va a distinguir, si sigue haciéndolo durante muchos años, que es iniciar la temporada con una ópera contemporánea, con una ópera de hoy, porque es fundamental para el patrimonio que se vaya a ejercer aquí, y se vaya a producir aquí, que esas óperas de hoy se empiecen a escuchar de un modo habitual. Cuando vivía Mozart se escuchaba la música de Mozart, cuando vivía Beethoven se escuchaba la música de Beethoven, cuando vivía Tchaikovsky la música de Tchaikovsky, y ahora también tenemos la obligación de hacer escuchar la música que se hace hoy juntamente con otro tipo de producciones y de títulos importantísimos. Y yo creo que ese tipo de programación enriquece y, de algún modo, le da una enorme personalidad a lo que se está haciendo en este auditorio del que hoy celebramos ese 20 aniversario. Muchas gracias, maestro. Finalizamos diciendo que la demostración de que Tenerife se siente orgulloso de su auditorio es el llenazo, el completo, de estos dos grandes eventos, de estos dos conciertos que se producen esta noche y mañana, y que lo que esperamos es que en los próximos 20 años también el auditorio siga inspirando la creatividad, la apertura y, sobre todo, la excelencia y el talento en la isla de Tenerife. Muchísimas gracias y quedamos a su disposición. ¿Cuál es el auditorio a lo largo de estos 20 años a impulsar la cultura en la isla de Tenerife? ¿Qué papel ha jugado el auditorio? Bueno, no sé cuál de los tres puede contestar algo tan amplio. Creo que el maestro Víctor Pablo ha dejado una pincelada y es cómo ha evolucionado el talento clásico en tener ahora tres tenores y que hace unos años el referente era, indudablemente, Alfredo Krauss. Así como con los tenores y la música clásica, también ocurrida con la música moderna y con otros eventos de la danza y de la cultura contemporánea. Pero no sé si Víctor Pablo, probablemente tenga mucho más y mejor que... Yo creo que habéis nombrado antes la cantidad de espectadores que han venido durante estos 20 años, la cantidad de producciones que sean de conciertos, son 7.000, o sea, una barbaridad de conciertos, de todo tipo, desde conciertos didácticos para escolares y para niños y para jóvenes, hasta producciones de ópera, conferencias... En fin, he sido realmente muy enriquecedor lo que se ha hecho estos años, lo que yo he podido observar y vivir en estos 20 años. Recuerdo una etapa mía cuando tocábamos en el trato guimerano, que era más limitado todo, y bueno, pues ahora hay un auditorio realmente sorprendente visualmente y recuerdo, por ejemplo, como anécdota, cuando vino Calatrava, el arquitecto, poco antes de la inauguración, y le dijimos, hombre, mire, veíamos este detalle, este otro detalle que era mejorable, etc. Y él definió su auditorio de un modo muy curioso, y dice, no, no, yo es que he hecho una escultura penetrable. Y le dijimos, pues mire, está muy bien, pero es que también necesita que los camerinos y los otros estén perfectamente diseñados para que sea práctico entrar, salir, comunicarse, etc. Y el hombre, pues, puso mucho interés también en el tema acústico. Era difícil esta forma que tiene de cono, de volcán, casi. Es muy compleja para la acústica. Se cambió, el equipo técnico acústico eran de Estados Unidos, de Nueva York, Artec, y se cambió el equipo por otro distinto para intentar ver cómo se podía solucionar esta acústica con una forma tan, tan difícil, tan comprometida para el tema acústico. Recuerdo el comentario de la reina cuando vino nada más entrar por aquella puerta 0-0 y vio aquello y dijo, Dios mío, son las dos palabras que conoció, porque es muy espectacular ver este auditorio. Yo solamente podría decir que si por un momento nos situásemos este auditorio, lo pudimos traspasar directamente a París, a Londres, a Ámsterdam, a Nueva York, creo que todo el mundo, si fuésemos a visitar esas ciudades, diríamos, madre, qué maravilla, madre de Dios como la reina, lo tenemos aquí, hay que valorarlo. Creo que es una joya arquitectónica importante y que además tiene un lucimiento, me atrevería a decir, incluso superior al de todo lo que hizo Calatrava en Valencia, que es mucho más complejo, son muchos más edificios, pero este es que brilla de un modo especial, entre otras cosas porque el ala que vuela está muy separada del techo y por lo tanto da una sensación realmente espectacular. recuerdo que había un eslogan de aquel momento de la inauguración que era especialmente curioso, se dice, Auditorio de Tenerife, con la fuerza del volcán. Solo decir que, antes de darle la palabra al consejero de Cultura, el hecho de que el propio auditorio tenga su programación contribuye a toda una industria cultural, desde luego que arrastra también una parte de economía muy importante. La idea en su momento de la creación del auditorio no solamente era que albergara a una orquesta sinfónica de Tenerife, sino que además tuviera una producción propia que al final da no solamente empleo, contribuye al desarrollo económico, cultural, al talento local y creo que lo ha demostrado a lo largo de estos 20 años. Por eso decimos que queremos que siga siendo un referente, no solamente como un hito y un emblema arquitectónico, sino también un hito y un emblema cultural en el que permite que la cultura trasvase más allá de las propias paredes del edificio del auditorio. Y yo creo que durante estos años, estos 20 años, el hecho de que todas las personas que trabajan y contribuyen con sus producciones, producciones propias del auditorio, no solamente con la programación, sino con esas producciones propias, ha contribuido al mundo de las artes, de la cultura, de la danza, de la música en la isla de Tenerife. Consejero. Muchas gracias, presidenta. Todo lo que ha dicho la presidenta genera una actividad cultural brutal y además con muchas repercusiones. Desde el punto de vista de las líneas estratégicas adecuadas a los objetivos de desarrollo sostenible, podríamos decir que el auditorio se ha marcado una serie de acciones muy vinculadas con lo que son las artes escénicas y la música. En las músicas se han desarrollado infinidad de conceptos didácticos durante muchísimo tiempo, al acceso de todos los centros educativos de la isla. Y desde el punto de vista de la danza, pues ha habido producciones, coaching, residencias artísticas, sesión de espacios, se ha buscado la internacionalización de la danza, en el que los grupos tuviesen lugares para trabajar y para desarrollar su talento. De hecho, hoy mismo hay espectáculos de danza en el auditorio. Es un gran generador de cultura y de creación de nuevos públicos y de acceso a espectáculos y a las artes en general muy difícil de sustituir. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias y esta noche nos vemos en el auditorio. Gracias.